Estudiar la vida de Jesús es siempre una gran inspiración. Este estudio vamos a seguir acompañando los pasos del Maestro en los capítulos 7 y parte del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos. Así que, ya no gastemos más tiempo. Es hora de comenzar un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo aquí en mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 6, que trae como título, De Adentro Hacia Afuera. El verso para memorizar podemos acompañar y dice esto. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Marcos capítulo 7, verso 15. Estamos llegando prácticamente a la mitad de este estudio del Evangelio de Marcos. Ha sido un estudio muy interesante porque podemos identificar detalles de la vida del Maestro. ¿Por qué para mí es muy importante estudiarnos la vida de Cristo? Es muy común, entiende esto, es muy común en la vida religiosa alejarnos de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es muy común. Muchas veces, muchas de nuestras religiones, quizá la nuestra misma, puede estar más enfocado en tradiciones, en costumbres, en sugerencias, que en las enseñanzas del propio Señor Jesucristo. De ahí la importancia de meditarmos, estudiarnos y conocermos más de Cristo. Él debe ser el centro de todo lo que hacemos como cristianos, como vida religiosa. Por eso, querido amigo, quiero animarlo a seguir estudiando más y más la vida de Cristo. Mientras más semejantes a Él somos, mejor será el mundo a nuestro alrededor. No le hace falta al mundo, religiosos gritando, insultando y atacando. Le hace falta al mundo, seguidores del Señor Jesucristo, que sigan sus enseñanzas, que vivan como Él vivió, que amen como Él amó, que tengan gracia y misericordia a las personas como Él tuvo. Cuando nosotros, religiosos, tengamos esa actitud de amor hacia las personas, el mundo será mucho mejor. Por eso, querido amigo, quiero animarlo a seguir este estudio, seguir estudiando la palabra de Dios siempre, no buscando tener razón, no buscando querer encontrar respaldo a sus opiniones, a sus doctrinas, a sus ideas. Estudie la Biblia buscando encontrar cuál es el camino que Cristo quiere para usted, cuál es el camino que el Señor desea que usted siga. Eso es lo más importante del estudio de la palabra, eso es lo más importante de conocer el Evangelio. Tener razón no importa que mi doctrina sea la más correcta, la más santa, la más pura. Eso nunca lo sabremos hasta la venida de Cristo. Pero lo que podemos saber es, mi vida ha impactado a las personas, mi manera de ser ha llamado la atención para lo que es bueno. Mi actitud hacia aquel que vive de manera diferente a la mía, ha sido una actitud correcta, ha sido una actitud de amor, ha sido una actitud que le ha llevado a esa persona a considerar seguir el mismo Señor Jesucristo que yo sigo. Quizá esa sea la pregunta que necesitamos de verdad hacer y contestar. Vivimos tiempos donde los jóvenes cuestionan más, dialogan más los hijos, dialogan más con los padres. Mis hijas dialogan mucho conmigo, cosa que yo no hacía con mis padres. Y yo tengo excelentes padres, pero no éramos del diálogo, no había esa conversación y mismo el desafiar muchas veces. Eso no es malo necesariamente. Es muy bueno que nuestros jóvenes puedan cuestionar los porqués de las decisiones que toman. Pero eso ha generado un ataque a las tradiciones, en especial en el mundo religioso. Yo soy pastor de la iglesia adventista y veo cuántos de nuestros jóvenes cuestionan y demandan explicaciones de por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y es muy bueno que sea así. Es muy bueno que nosotros líderes tengamos el valor de contestar y explicar los porqués. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? Porque la lección del día domingo va a confrontar, va a mostrar a Jesús confrontando tradiciones. Y si hubo una cosa que el Señor hizo en la tierra fue confrontar tradiciones, fue exponer la hipocresía de las tradiciones cuando se sobreponían al ser humano. En el Evangelio de San Marco, el capítulo 7, encontramos los fariseos acusando a los discípulos de no seguir las tradiciones. Y este texto bíblico se lo recomiendo leer, Marcos 7, todo el capítulo es lo que basa el estudio de esta semana, y hasta el versículo 21 del capítulo 8. En esta situación aquí vemos a los fariseos atacando a Jesús. Y este texto es lo que decía, puede dar margen a malas interpretaciones. Y vamos a intentar contestar eso ahora. Primero, había una tradición de que uno tenía que lavarse las manos, y era una tradición ritual que se aplicaba exclusivamente a los sacerdotes. Pero los fariseos agarran ahora esa tradición y quieren con esa tradición acusar a los discípulos de estar inmundos y de no hacer las cosas como se deben hacer. La respuesta de Jesús, algunos usan la respuesta de Jesús para querer decir que el maestro aquí canceló Levítico 11, lo que no es verdad. Jesús aquí no está diciendo que las leyes de Moisés sobre el uso de carne están anuladas. No es esa la intención del maestro, tampoco es la intención del maestro decir que tú puedes comer y beber lo que sea, de que nada te va a hacer daño. La intención del maestro es confrontar aquí la hipocresía de los fariseos al mostrar que su corazón de ellos está más inmundo que las manos de sus discípulos. Se da cuenta del maestro, el corazón de los fariseos está más sucio que las manos de sus discípulos, pero cuando uno está sucio no logra ver que está sucio. Cuando uno está con el corazón lleno de basura, lleno de inmundicias, es mucho más fácil notar que el otro está sucio que mirarse a uno mismo. Y querido, aquí está un punto muy importante. Las enseñanzas de Cristo no sirven para que yo corrija a las personas. La Biblia no está aquí para que yo tenga ahora una regla de cómo juzgar a todo mundo. La Biblia no existe para que yo determine quién es bueno y quién es malo. La Biblia es el espejo donde yo puedo, y mejor, donde yo debo mirar para saber qué cosas yo tengo que corregir en mi propia vida. Yo no puedo controlar a los demás, pero yo puedo controlar mi vida. Yo no tengo ningún control sobre las personas, pero yo tengo control sobre mí mismo. Y mi corazón está lleno de cosas malas que tienen que cambiar. Y es mirando a las enseñanzas del Maestro, es mirando a la Biblia, que yo sabré cómo mejorar, en qué mejorar, qué ajustes hacer. Y cuando yo no pueda hacer esos ajustes, entonces yo tengo condiciones de clamar la ayuda de Cristo. Para de usar la Biblia para criticar a los demás. Para de usar la religión para atacar e insultar. La religión no es para condenar, es para transformar mi propia vida. Y era ahí exactamente donde los fariseos estaban equivocados. Querían corregir a los discípulos de Cristo, pero no notaban la maldad de sus propios corazones. Por eso que Cristo insiste de que esa tradición es algo que no debería darse atención. Querido amigo, querida amiga, es muy importante entender lo que Cristo quiere decir. Cristo no está invalidando las tradiciones. Cristo está dejando con que las tradiciones sean lo que son, tradiciones. Las tradiciones no son necesariamente malas. Pero cuando las tradiciones se sobreponen al ser humano, entonces ellas pasan a ser malas. Una de las tradiciones de la iglesia adventista del séptimo día es subir al púlpito en traje y corbata. Es una tradición. No es mandato bíblico. No es enseñanza del espíritu de profecía. Es una tradición. Es una muy buena tradición. Muy bonita tradición. Me gusta que la gente esté elegante cuando va a dirigir los servicios de la iglesia. Pero es una tradición. Y una de las músicas más divertidas que he escuchado en mi vida es de un cantante de la iglesia Asamblea de Dios en Brasil. Una iglesia pentecostal. No sé si es la asamblea, pero de una iglesia pentecostal. Y él cuenta en su música de que va a predicar a una iglesia y le dicen que no puede predicar. Y pregunta, ¿pero por qué? ¿Que estoy en pecado? ¿Qué? Y él dice, no, es que no trae traje. Está solamente en corbata y aquí hay que predicar en traje. Entonces dice que él vuelve la otra semana para predicar y trae su traje. Y antes de predicar pone el traje en una silla y pone el micrófono junto al traje y le dice, y toda la música gira alrededor de eso diciendo, a ver traje, predique ahora. Es una música muy divertida, pero que muestra una verdad de una manera bien humorada. La verdad es que las tradiciones son buenas, pero no se pueden sobreponer al ser humano. Así que tengamos ese cuidado. Eso es lo que el maestro quiere enseñar. Eso es lo que Cristo quiere enseñar. Las tradiciones no son malas, pero tienen que seguir tradiciones. Lo más importante de todo es mi corazón y cuán cercano estoy a Dios. Es muy importante saber respetar los contextos. Saber entender por qué se dijo, cuándo se dijo, a quién se dijo. Ese quizá en la iglesia adventista sea uno de los principales, sino el principal problema de los estudios que se hacen sobre los escritos de Elena de White. La falta de contexto. A quién se dijo, cuándo se dijo, por qué se dijo. Por veces agarramos los escritos de Elena de White sin tener nada de eso en consideración y lo usamos para algo que ella nunca quiso decir. Sobre Elena de White estoy preparando un curso. Ya les dije eso. Varios me están cobrando de eso. Les prometo que estoy trabajando en eso. Un seminario. Y estoy invitando maestros especialistas en los escritos de Elena de White para hablarmos sobre cómo entender y cómo usar sus escritos de una manera que sea de provecho y de bendición para la iglesia. Aquí en Marcos capítulo 7, los versos en especial 14 y 19, encontramos uno de esos problemas. Cristo parece decir que las leyes de Levítico ya no son importantes. Y querido, permítame decir esto de una manera que quizá pueda generar alguna dificultad. Es muy importante entender que alimentación no es punto de salvación. ¿Está bien? Alimentación no es punto de salvación. Es importante entender eso. Ahora, al mismo tiempo, el hecho de que no sea punto de salvación no quiere decir que sea irrelevante en la caminada cristiana. Una de las dificultades de comunicación, estaba mirando este video, un video de una consejera brasileña estos días, donde ella explica eso de manera muy inteligente. Hoy día vivimos días donde si alguien dice, a mí no me gusta la berenjena, no me imagina, a mí no me gusta la berenjena. La gente que le gusta la berenjena se vuelve loca. Y dicen, ves, ¿quién eres tú para hablar de la berenjena? Porque cuando uno dice, a mí no me gusta la berenjena, uno entiende, yo odio la berenjena y a todo mundo que le gusta la berenjena. Vivimos tiempos así, un poquito polarizados. Y tenemos, nosotros que somos seguidores de Cristo, tenemos que tener la habilidad de bajar la temperatura de las conversaciones. Me duele bastante el corazón cuando yo veo buenos seguidores de Cristo subiendo la temperatura de las conversaciones en el afán de defender el Evangelio. No entiendo cuál es el provecho de atacar, de insultar, de ofender para defender el Evangelio. El ataque, la crítica, la ofensa, el insulto van en contra de todas las enseñanzas de Cristo. Y si esas son mis herramientas y mis argumentos para defender mi fe, quizá el problema no esté en que esté atacando la fe. Quizá el problema esté en mi corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Voy a repetir, comida no es punto de salvación. Pero el hecho de que no sea punto de salvación no quiere decir que sea irrelevante en la caminada cristiana. El Cristo aquí, el Maestro aquí en este texto que estamos estudiando en la lección del día lunes, parece dar, no dar mucha importancia a la comida. Pero cuando entendemos el contexto del que es lo que Cristo está hablando aquí, cuando entendemos lo que Él quiere enseñar, nos damos cuenta de lo que Cristo está haciendo aquí es confrontar algo importante con algo más importante. Lo que Cristo está intentando mostrar a los fariseos, porque esta es una conversación para con ellos, es de que ellos están preocupados con las manos, con la comida, con detalles, y no están preocupados con lo esencial que es un corazón lleno de maldad, lleno de pecados, lleno de miseria. Y el Señor hace referencia a Isaías al mencionar de que la gente lo adora de labios, pero su corazón está vacío. Y queridos, esa es la triste realidad de muchos de nosotros que somos religiosos. No estoy aquí defendiendo el ateísmo. Creo que una vida, la vida de alguien que no cree en Dios, es una vida infeliz. Honestamente creo eso. Pero entiendo a algunos que no creen en la fe, en Dios y en la religión, porque conocen bien a algunos religiosos que son amargados, que son infelices, y que no satisfechos con eso, quieren hacer la vida de todo mundo amargada e infeliz. Pero el sábado, o el domingo, que es el día que usted va a la iglesia, en mi caso el sábado, el sábado estamos felices en la iglesia. Cantamos, damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, leemos la Biblia, predicamos. Pero durante la semana, somos miserables. Atacamos, engañamos, robamos, mentimos. La maldad brota del corazón del ser humano. La maldad no brota de lo que me dicen aquí y por allá. Es muy urgente que miremos cómo está nuestro corazón en toda esta dinámica. Es muy urgente que evaluemos la verdad de nuestro corazón antes de atacar lo que está por allá afuera. Este texto muestra, este pasaje de la vida de Cristo muestra lo urgente que es evaluar cómo estamos. Más cerca a Cristo, más cerca a la palabra, más cerca a la misión, mejor está mi corazón. Si toda mi relación con Cristo es ir a la iglesia y no está embasada en oración, estudio de la Biblia y misión, pues sigo como un fariseo hipócrita. Eso es muy difícil. Y valdría mucho la pena que pongamos bastante cuidado a esa situación. Llegamos a la segunda historia de esta porción de la Biblia, que es una historia muy interesante, que parece, parece que el Señor trata con grosería a una persona, pero un estudio más cuidadoso del texto nos muestra que Cristo está siendo muy amable con alguien que no se imaginaba recibir ese tipo de amabilidad de un judío. Es la historia de la dama sirofenicia. La historia es interesante. Cristo llega a ese lugar y esta señora que tiene una hija perturbada por un demonio se acerca a Jesús a pedirle ayuda y la respuesta de Cristo dice no es justo darle de pan, sacarle el pan de los hijos para darle a los perrillos. Y esa es la única persona, dice la autora de la lección, me llamó la atención eso, es la única persona que le gana una discusión al Señor Jesucristo. Ella contesta, sí, pero los perrillos también comen del alimento que cae. Y Cristo se encanta tanto con su respuesta que le concede lo que está pidiendo. Primero vamos a hablar y explicar un poquito más sobre la supuesta grosería del Señor. Algunos, en especial cuando los que quieren encontrarle cinco patas se gaten todo, les gusta decir que Cristo fue racista aquí y están lejísimos de eso. Lo que Cristo hace aquí es confrontar la fe de esa mujer con una expresión que pudiera para alguien que no conoce o que quiere ver maldad en todo, pudiera sonar grosera al usar la expresión perrillo. No, el Señor Jesucristo no está comparando a un extranjero, a un perro, para nada. está más bien diciendo de que esa persona es cercana, es querida y recibirá ayuda a la hora correcta. Él no está diciendo no se da comida a los perrillos, está diciendo primero a los hijos. Porque la primera intención de Cristo era el pueblo judío, era atender a su raza, atender a su pueblo. Pero por buena atención que Cristo le dio al pueblo judío, él nunca dejó de atender a los demás. Entonces, es muy importante entender que la conversación de Jesús con Saddam es una conversación muy respetuosa que respetaba los padrones culturales de sus tiempos. Y una vez más, aquí vemos la importancia de la cultura en sus tiempos. A muchos les gusta negar que la cultura tenga influencia. Basta mirar la Biblia para ver cómo la cultura juega un papel muy importante y es innegable. Es innegable que la cultura influencia. Influenció al Señor Jesucristo, nos influencia hoy día y siempre nos influenciará. Siempre. lo que tenemos que tener cuidado es siempre poner la palabra de Dios por encima de las culturas y pedirle a Dios a través del Espíritu Santo que tengamos sabiduría para saber qué cambios se pueden hacer, qué mejoras se pueden hacer y qué cosas debemos rechazar. Es muy sencillo entender ese punto. Pero aquí hay dos cosas que me llaman la atención además de lo que acabamos de estudiar. Primero es ver la importancia de clamar a Dios. Y vuelvo a decir nunca nos quedaremos sin respuesta. Pero ojo aquí a lo que le voy a decir a usted ahora. El hecho de que yo le pida algo a Dios no quiere decir que Dios me lo dará como yo lo pido. Cuando yo pido algo a Dios y yo tengo el derecho de pedírselo algo a Dios yo tengo que estar dispuesto a recibir lo que Dios me va a dar porque Dios sabe lo que es mejor para mí. Si yo sé lo que yo quiero y yo sé el milagro que yo busco pero yo tengo que estar dispuesto a clamar siempre con el corazón abierto a la posibilidad de lo que Dios me va a dar será diferente. Porque o creemos que Dios sabe lo que es mejor para mí o no y si creemos que Dios sabe lo que es mejor para mí tenemos que estar dispuestos a aceptar que lo que yo estoy pidiendo quizá no sea lo ideal. Entonces puede ser que usted ahora mismo puede estar pidiendo y derrogando y clamando y orando y pidiendo y está bien es su derecho hacerlo pero ya consideró la posibilidad de lo que de que lo que usted está pidiendo no es no solamente lo mejor para usted no es la voluntad de Dios para usted pero pastor yo no veo otra opción entiendo eso cuantos momentos de mi vida yo también no vi otra opción y Dios me mostró un camino que yo nunca me imaginé y pude caminar en paz y te garantizo confía en Dios y verás caminos que se abren delante de ti que nunca imaginaste que serían posibles pero son los caminos de Dios para ti y cuando entiendas y aceptes eso avanzarás porque muchos no avanzan porque muchos siguen sufriendo clamando rogando pidiendo a Dios y llegando al punto de creer que Dios no les hace caso muchos sufren porque no están dispuestos a imaginarse de que la voluntad de Dios es diferente de la mía y querida amiga querido amigo por favor entiende eso no es que Dios no quiere darte lo que pides es que Dios sabe que si te da lo que pides puede que te haga daño y Dios no te quiere aliviar el dolor que piensas que tienes Dios quiere tu sanidad por completo Dios quiere tu restauración por completo y no va a arreglar aquí uno arreglar aquí otro no él va a trabajar de tal manera en tu vida que alcances una restauración integral ahora la pregunta que tienes que hacer es estoy dispuesto a esperar lo que Dios quiere hacer en mi vida querida amiga está dispuesta usted a esperar el trabajo de Dios en usted que se complete está dispuesto usted caballero a esperar todo lo que Dios va a hacer por usted en la vida espiritual fe y paciencia caminan de manos dadas y yo te animo a aceptar eso hoy día espera en Dios verás grandes cosas en ti los milagros de Jesús son espectaculares como yo quisiera haber estado para ver la reacción de las personas después de recibir la sanidad después de ver su hija resucitada pues de ver que hay comida donde no había comida o que hay vino donde había agua es interesante ¿no? en la lección del día miércoles vamos a ver la historia de un muchacho que tenía la lengua trabada y era sordo y no y no escuchaba y Cristo lo sana y hay algunas cosas interesantes aquí hay algunos puntos muy interesantes en esa conversación primero Cristo no lo sana frente a todo el mundo Cristo lo lleva a un lado le hacen invitación y es la primera cosa que tenemos que considerar de este milagro la invitación de Cristo es ¿quieres ser sano? la invitación del maestro es ¿quieres tener restauración en tu vida? recuerda esto Dios nunca te va a forzar a hacer lo que no quieres ser Dios nunca te va a forzar por un camino que no quieres seguir Dios te ama tanto que respeta tu deseo de no seguirlo Dios te ama tanto que respeta tu rechazo lo único que Él hace es invitarte a seguirlo a Él si lo vas a seguir o si lo vas a rechazar eso está en ti es tu derecho es tu decisión y querida amiga querido amigo como yo quisiera hoy día invitarlo una vez más aceptar la invitación de Cristo no se trata de iglesia no se trata de nombre de denominación se trata de seguir a alguien que quiere cambiar mi vida y mejorar todo lo que hay adentro de mí para lo que está afuera de mí pueda mejorar y cambiar la transformación comienza cuando yo digo sí Señor yo te voy a seguir y yo te invito hoy día a que digas con todo tu corazón sí Señor yo te voy a seguir fue lo que el mudo sordo hizo ven y Él fue y cuando Él fue Él se permitió Él permitió que Cristo tocara su enfermedad la manera como Cristo sana a esa persona es diferente pero hay algo que Cristo hace aquí que me llamó mucho la atención Él tocó exactamente lo que estaba mal con esa persona porque muchos de nosotros no hemos recibido la sanidad y la liberación que tanto queremos de Dios es porque no permitimos que Dios toque lo que tiene que ser tocado en nuestra vida no estamos dispuestos a reconocer nuestra incapacidad nuestra falla nuestro pecado queremos que Dios nos transforme queremos que Dios nos libere queremos que Dios haga milagros en nosotros sin abrirle a Él completamente la puerta de nuestro corazón sin permitir que Él entre y vea el desastre que está ahí Cristo tiene que tocar donde está enfermo Cristo tiene que tocar donde está podrido crees que le estás escondiendo a Dios no Él sabe lo que está mal en ti Él sabe lo que está podrido Él sabe lo que apesta y te quiere tocar y te quiere poner la mano encima para traer sanidad pero si no permites que Él haga eso en ti jamás verás victoria para de querer engañarle a Dios no le estás engañando a Él te estás engañando a ti misma así que ábrele paso a Dios ahora dile Señor toca mi mente toca mi lengua toca mi corazón toca lo podrido que hay en mí y verás que hay milagro para ti también Cristo hizo eso en la vida de ese pobre muchacho y Él tuvo éxito Él pudo bendecir Él pudo alabar querido cuando yo soy tocado por el poder de Dios lo que más brote en mi corazón es el deseo de alabar al nombre de Dios permite que Dios toque tu vida hoy día permite que Dios te dé una razón más para alabar su santo y bendito nombre el ser humano es terco no es cierto yo sé que yo soy una persona extremadamente terca y es uno de los puntos que yo le pido a Dios que me ayude a mejorar siempre mi vida pero el ser humano por naturaleza es terco en la lección del día jueves vamos a estudiar dos grupos de tercos de gente en Brasil decimos con la cabeza dura unos son los fariseos los fariseos nunca pudieron aceptar por su orgullo y su terquedad personas orgullosas de sus tradiciones de su supuesta santidad nunca abrieron la puerta a un padre de amor que los quería salvar y ahí no importa la cantidad de milagros que Cristo hizo ellos nunca aceptaron porque porque el corazón estaba tan lleno de odio el corazón estaba tan lleno de orgullo el corazón estaba tan lleno de basura que la agua viva de Cristo nos atraía para nada y esa es una realidad que vivimos hoy día con muchas personas la gente está tan llena de odio tan llena de orgullo tan llena de rabia que no le hace caso a Cristo más está tan lleno de sí mismos están tan llenos de su vanidad que no importa cuántos milagros pasen alrededor de ellos no quieren hacer caso la triste realidad de los fariseos en los tiempos bíblicos es la triste realidad de muchos de nosotros pastores laicos religiosos y es tan importante sería tan importante reevaluar nuestra vida nuestras motivaciones por qué rechazamos por qué pensamos así es por eso que yo nunca contesto críticas ataques insultos porque yo sé que por más explicaciones que des las personas que te atacan que te critican no quieren explicaciones quieren peleas quieren espacio quieren reconocimiento y eso no lo voy a dar a nadie porque mi visión y mi misión es mucho más grande que atender la vanidad de personas que no tienen a Cristo en el corazón que viven una hipocresía religiosa y aquí que llegamos al segundo grupo tenemos el grupo de los que atacan al maestro pero tenemos también el grupo de los que están con el maestro los discípulos así como los fariseos no entendían los discípulos también no entendían cuando Cristo comienza a hablar de la levadura de los fariseos los discípulos piensan que está hablando de ellos que no trajeron pan suficiente imagínense tres años al lado no sé cuánto tiempo llevaban al lado del maestro aquí pero llevaron tres años al lado del maestro y no entendieron no entendieron la misión los discípulos vinieron a entender la misión de Cristo después de su muerte después de su resurrección y aún en la ascensión tenían mucha dificultad vinieron a entender en el pentecostés ¿por qué? porque era tan difícil entender cosas muy sencillas que el señor explicaba con maestría y la respuesta es muy sencilla porque su mirada no estaba en las enseñanzas su mirada estaba en ellos mismos los discípulos así como la gran mayoría de los seguidores de Cristo esperaban que Cristo fuera el revolucionario el que iba a derrotar Roma y sus discípulos pensaban que cuando el reino de Cristo tomara lugar ellos serían los más importantes en el reino ellos no estaban preocupados con el sacrificio de la misión no estaban preocupados en entender lo que Cristo quería enseñarlos ellos estaban preocupados en la recompensa que ellos imaginaban recibir y cuando mi mirada no está en lo que es correcto mis acciones y mi entendimiento se ponen limitados y fue lo que le pasó a los discípulos Cristo les hablaba de verdades muy sencillas pero muy vitales pero ellos estaban tan preocupados con la revolución con las posiciones con las recompensas que no entendían a Cristo yo me imagino que tan frustrante fue al Señor tener que lidiar con ese nivel de terquedad y ahí querido quiero traer sacar de los fariseos y de los discípulos y traer esa conversación para nosotros ¿dónde está nuestro corazón cuando estudiamos la palabra de Dios? ¿cómo estamos cuando abrimos la palabra? ¿queremos que Dios transforme nuestra vida? ¿queremos que Dios transforme lo que somos? ¿lo que hacemos? ¿o queremos que Dios transforme a todo mundo menos a nosotros? ¿ya paró para pensar en eso? la Biblia la palabra de Dios quiere transformar tu vida quiere transformar tu historia mi historia entonces cuando abrimos la Biblia vuelvo a repetir es como mirar al espejo ¿dónde puedo mejorar? ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo cambiar? la única persona que puedes cambiar transformar y mejorar eres a ti mismo no lo puedes hacer por nadie así que férrate las enseñanzas de Cristo y pide Señor ayúdame a ser mejor ¿qué cosas hay para mejorar en mi vida? ¿qué puedo cambiar en mí? ¿cómo puedo ser mejor seguidor tuyo? te garantizo recibirás de Dios toda la inspiración y la sabiduría y la guía para ser la mejor versión de ti mismo llegamos al fin de este estudio que ha sido un estudio muy interesante le recomiendo una vez más si no tuvo el tiempo de leer Marcos 7 y Marcos 8 hasta el verso 21 que es la base del estudio de esta semana se lo recomiendo hacer ¿está bien? vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el estudio de esta semana y que nos va a ayudar a dar una conclusión a todo esto la religión de Cristo es la sinceridad misma el celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo y sólo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la apocresía este cambio es la señal de su obra cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra podemos saber que es del debido carácter Padre glorifica tu nombre fue el principio fundamental de la vida de Cristo y si lo seguimos será el principio fundamental de nuestra vida nos ordena andar como el anduvo y en esto sabremos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos deseado de toda la gente página 377 lo que Dios quiere hacer es transformar tu vida es mejorar lo que eres cuando uno comienza a seguir a Cristo no lo hace para mejorar a las otras personas para criticar y para condenar lo hace para mejorar a uno mismo vuelvo a repetir eso querido amigo querida amiga tú no puedes controlar a las personas tú no puedes controlar a nadie tú no puedes forzar cambios en nadie tú no puedes hacer con que las personas sean diferentes tú puedes hacer cambios en ti tú puedes mejorar tú puedes ser diferente el día que entiendas eso entenderás que el evangelio está a tu disposición para ayudarte en ese proceso de ser mejor en ese proceso de corregir tus acciones en ese proceso de ser una versión una mejor versión de uno mismo cuando entiendas eso te confrontarás con una realidad ¿cómo puedo cambiar un corazón tan malo y tan lleno de maldad? y es ahí donde entra el poder del Espíritu Santo el poder de Dios en tu vida si hoy día clamas por la ayuda de Dios para ser mejor de lo que fuiste ayer verás que a cada día logras alcanzar un poco más de victoria lograrás alcanzar un paso a más muy pronto tú no te reconocerás y las personas al lado tuyo no te reconocerán y muchos se acercarán a ti y te preguntarán ¿qué fue lo que hiciste? ya no eres más el mismo eres una persona diferente y entonces tendrás la oportunidad de llevar a esas personas a los pies de Cristo y eso querido amigo esa es la misión esa es la razón por la cual Cristo nos dejó todas estas lindas enseñanzas gracias por haber estado hasta aquí que Dios te bendiga de manera muy especial y nos vemos siempre en los videos aquí en este canal Dios te guarde Dios te cuide aprecio mucho que estás conmigo aquí chao ¡Gracias! ¡Gracias!